La semana pasada la presidenta de la vecinal de Restingalí, América Melión, hizo la denuncia de que había un sitio que estaba impactado por petróleo. El día viernes a la mañana los inspectores del área de hidrocarburos de la Subsecretaría de Ambiente ubicaron el sitio que era al lado de la playa. Se veía como que se hubiera rociado petróleo sobre un sector y desde una cañería. Esto es un pasivo ambiental, es una cañería vieja que probablemente por las temperaturas que estamos teniendo y algún resto de hidrocarburos que tenía adentro haya juntado presión por la temperatura y justamente este hidrocarburos salió y manchó los sectores aledaños. La empresa Cerrey, si bien no es área de Cerrey Holding, fue a hacer la limpieza justamente por pedido nuestro y de los vecinos, realizó toda la limpieza del entorno. Cuando realmente se pudo ubicar a quien correspondía esta cañería, era la YPF, son viejas instalaciones de YPF que han quedado en el sector. Entonces, en conjunto con la Subsecretaría de Ambiente, YPF, bueno, ahora está evaluando el sitio para remover, quitar esas cañerías y en caso que algo no se pudiera remover, cortarlo y plaquearlo. Esto significa colocarle una tapa soldada, luego de la remediación. Lo pasamos a otro tema, no sé si tiene que ver con ustedes o no, lo que aconteció en Manantiales Ver. Sí, Manantiales Ver, el spray que tuvo el equipo de WorkCover días pasados, generó un impacto muy grande sobre un sector del área de Manantiales Ver, desde el borde de Meseta hacia el sector este. No impactó ningún sitio, digamos, de elegido urbano. O sea que esto es totalmente competencia de provincia. El fiscalizar cómo se va a realizar la limpieza de todo el entorno. Pese a ello, nosotros hemos estado visitando el área, recorriendo el área y viendo si hubo afectación de algo que nos correspondiera a nosotros.